buenos días ya recé con un nuevo vídeo en este caso vamos a cambiar este tanque de hidronomático por uno nuevo y también vamos a cambiar lo que es la bomba vamos a cambiar ciertas cosas y vamos a ver cómo funcionaría por si tú también quieres instalar de cero pues también funciona mira este ya tiene una fuga de agua aquí incluso cuando prende avienta el agua aquí ya está roto esta parte entonces vamos a cambiar lo que es esta bomba nada más que bueno voy a cambiar esta pieza o poner una reducción porque está de una pulgada a un cuarto y la bomba que traemos ahorita que es esta es de una pulgada de succión de una pulgada y de salida una pulgada y esta es de una un cuarto por una pulgada bueno ese es lo de menos vamos a poner aquí lo que es una reducción y vamos a poner lo que son unas mangueras antivibratorias que ésta no las tiene nada más tiene esa pero de aquí para allá no tiene manguera ni de aquí hacia acá entonces ya tenemos las dos mangueras aquí está una y por allá anda la otra son dos nuevas ahí está entonces vamos a ver si también cambiamos la pichancha cuando la pichancha no lo vamos a cambiar porque trajimos una de lo que es de pulgada a ver me pasas esa que es esa pichancha que está ahí o esa válvula de no retorno y nosotros estaríamos pensando que era de pulgada bueno aunque nosotros podemos poner aquí lo que es la reducción de pulgada de bueno de una un cuarto a pulgada y de a partir de ahí ya podemos poner lo que es esta pichancha pero vamos a dejar esa como está entonces vamos a dejar esa pichancha y nada más aquí vamos a poner la reducción para poder conectar lo que es esta bomba y al final vamos a ver cuál es el procedimiento o cómo funciona un hidronomático entonces mientras voy a conseguir esa pieza y regreso ya tenemos la reducción solamente encontré esta la que va directamente al codo entonces ahorita la vamos a poner y voy a desarmar todo ya vamos a hacerlo nuevo entonces para que veas más o menos como como iría lo único que va a quedar esta válvula check para que cuando haya presión el agua no se regrese hacia el tinaco entonces esa válvula check la dejamos y vamos a desarmar todo esto y mejor te lo explico cómo quedó más que como estaba mejor vemos cómo quedó aquí aquí sale el agua a presión ya y de ahí se va a presión hacia allá que hay una manguera que ahí está no sé para qué bueno la vamos a dejar la otra va hacia una que va hacia esa parte de la casa y otra parte hacia acá eso lo vamos a dejar simplemente nosotros vamos a conectar otra vez lo mismo pero vamos a poner una manguera antivibratoria aquí entonces voy a empezar a desarmar todo y lo armamos y ya te lo explico cómo quedó pues ya pusimos aquí lo que es bueno los conectores que vamos a ocupar de cuerda exterior aquí y acá abajo aquí ya pusimos la reducción y ahora apuntamos hacia acá entonces ahora lo que hay que hacer a a este tanque ya viene precargado pero viene con 37 libras hay que sacarle aire y hay que dejarla en 18 libras aquí tiene 20 libras pero vamos a dejarla en 18 debe ser dos libras abajo de lo que siempre se trata de 20 40 vamos a dejarlo a 18 ya que nos acerquemos vamos sacando aire poco a poco 18 5 entonces ahí lo voy a dejar bueno voy a sacar un poco hasta ahí nada más 18 5 ahí lo voy a dejar vamos a poner la manguera antivibratoria que esta es la succión o la entrada que es donde viene el tinaco como aquí lleva tuerca y no lleva empaques aquí vamos a poner teflón vamos a poner suficiente teflón y aquí que no lleva empaque bueno aquí si lleva empaque no ponemos teflón no es necesario bueno ya terminamos nos agarra un poco la lluvia pero ya acabamos miren entonces les explico rápido porque sigue lloviendo de ahí viene lo que es el agua ahí está la válvula che que nada más permite el agua hacia este sentido o sea hacia la bomba pero no regresa la flecha debe estar hacia acá ahí está la válvula che viene aquí aquí es la succión y va a salir por esa derivación de cinco salidas una va hacia allá hacia la toma de la casa otra hacia el hidroneumático la otra hacia el presostato y la otra hacia 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 el manómetro pero vamos a conectarlo y debe de pagarse a las 20 a las 40 libras hay marca cero prendió ahí debe de pagarse a las 40 libras a ver si se alcanza a ver y se apagó este lo hice un poco rápido por la lluvia pero bueno a ver si le tomo una foto aquí voy a hacer pausa y te lo explico mejor pero bueno ahorita ya se llenó este y no hay fugas entonces ya terminó hasta luego